Gente visionaria, muy buenos días, bienvenidos a una mañana más en que vamos a abordar temas de interés nacional. Hoy amanece un poquito más frío la ciudad de Quito, sin embargo, con la expectativa de que poco a poco sigamos mejorando en el tema de COVID-19. Estamos en este momento en una alerta naranja, pasamos de roja a amarilla, de amarilla a naranja, lo cual es un llamado de atención para las personas para que puedan tener en cuenta la importancia de cuidarse en el día a día, de obedecer y mantener las reglas de cuidado frente al COVID-19, como usar la mascarilla, distanciamiento social y poder no participar de lugares en donde hay aglomeraciones y todo. Aplaudimos la decisión del COE de que el próximo partido entre Brasil y Ecuador, con miras en camino al Mundial de Qatar, pues se haga sin público. Sé que es decepcionante, muchos siempre esperan olvidarse de los problemas gracias a la magia y a las emociones que brinda el fútbol, pero creo que lo primero, lo número uno, es cuidar nuestra salud, cuidar la salud de los demás, aliviar un poco a los centros de salud pública y a los recursos que se están invirtiendo diariamente en la atención de las personas que se enferman con COVID-19. Así que mucho ánimo para seguir adelante en esta semana. Empezamos, como siempre, con la lectura de las principales noticias, la portada de portadas. El comercio, grave accidente de Egan Bernal conmociona a Colombia. El grave accidente que sufrió Egan Bernal, campeón vigente del Giro de Italia y ganador del Tour de Francia de 2019, ha conmocionado a los colombianos que desean la pronta recuperación de este ciclista. Tuvo un accidente ayer contra un bus, lo alcanzó a golpear. Primicias, el portal Primicias, dice estafas con criptomonedas, ¿qué son y cómo protegerse? Uno de los mayores problemas de las criptomonedas es la escasa regulación que existe en el mercado en comparación con el de bienes y dinero tradicional. Telemundo reporta, el FBI alerta que fraudes sobre fraudes por medio de códigos QR. Los ciberdelincuentes están aprovechando esta tecnología que ha sido utilizada durante la pandemia para los restaurantes y centros comerciales para robar información y dinero. CNN reporta, los CDC suman nuevos países latinoamericanos a su lista de destinos de riesgo muy alto por COVID-19, que son los CDCs, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Ya suman 15 destinos a su lista de riesgo muy alto por COVID-19, incluidos varios países de Latinoamérica e islas caribeñas. Ayer se realizó en Guayaquil una reunión, un consejo, en el que participó el presidente de la República para analizar el tema de la delincuencia, la inseguridad que afecta a la ciudad, que afecta a esa provincia y que afecta al país en general, pero de manera particular a la ciudad de Guayaquil. Por eso esta reunión se realizó allí. El presidente de la República anunció algunas cosas, entre ellas que se va a destinar 9 millones de dólares en este momento para poder fortalecer toda la infraestructura de la Policía Nacional para que pueda actuar de mejor manera y responder de manera más efectiva frente a la acción de los delincuentes. También se presentó oficialmente al nuevo comandante general de la Policía y se habló de algunas reformas legales para poder ayudar a combatir la delincuencia, entre ellos y a raíz de la polémica por el policía Santiago Olmedo, en el sentido de que se podría fortalecer, se podrían hacer determinados cambios en el uso progresivo de la fuerza que hoy en este momento tiene problemas a tantos policías y que genera desconfianza en la ciudadanía. 80 muertes violentas son las que se registran en estas últimas semanas en Guayaquil, lo que definitivamente mantiene muy preocupado al gobierno local y también al país en general por lo que está sucediendo en esa ciudad. Quisiera hacer contacto a esta hora de la mañana con Max Campos, él es viceministro del Interior, le agradezco por estar con nosotros esta mañana y le doy la bienvenida a Visionarias. Max, bienvenido. Muchísimas gracias, Janet, un honor estar aquí en su programa. Gracias, Max. Quisiera analizar con usted el tema de la inseguridad que en este momento afecta de manera particular o en mayor dimensión a la ciudad de Guayaquil. En este momento se han tomado estas medidas que dije hace un momento de dotar de mayor infraestructura a la Policía Nacional, nueve millones de dólares que se van a invertir en este momento. Y, pues, ¿cuáles serían las expectativas? ¿Cuál es el plan a seguir? Si usted nos puede detallar. Muchísimas gracias, Janet. Perfecto. Si usted me permite, voy a hacer un contexto en cuanto tiene que ver la situación actual del país en temas de inseguridad. Bien, como todos sabemos, estamos viviendo una ola de violencia criminal, especialmente en la ciudad de Guayaquil, que tiene que ver muchísimo y como causa fundamental es el tema del narcotráfico y microtráfico. Y como colateral a esto tiene que ver muchísimo el tema de que los jóvenes que están inmersos en esta problemática están armados y tienen armas que de alguna u otra manera son de largo alcance y, por supuesto, utilizando munición que de alguna u otra forma también sale de aquí del país y que ingresa de otros países. Más allá de esto de la problemática de la violencia criminal, como podemos observar, en existen muertes violentas que están concentradas en jóvenes de entre los 16 y 29 años de edad. Inclusive los victimarios son jóvenes de entre los 18 y 31 años de edad. Eso quiere decir que tenemos un gran problema orientado a jóvenes. Desde esa perspectiva, también tenemos una gran cantidad de problemas orientados a ciertos factores de riesgo que están en la ciudad. Y cuando yo hablo de factores de riesgo, tienen que ver específicamente con la problemática de violencia intrafamiliar, de género, maltrato infantil, el tema de las disimilidades. Esto genera el otro problema que es la violencia interpersonal. La mayor cantidad, 50% de trabajo policial que sale del ECO 911, tiene que ver con disimilidades. Por otro lado, el fenómeno socioeconómico de las drogas ha generado un problema completo aquí y que de alguna u otra manera tenemos que trabajar en forma conjunta. Otro problema que se ha creado aquí, Janet, es el tema del suicidio, producto de un fenómeno que todos sabemos que como causa o como factor de riesgo es la pandemia. Miren, aquí a nivel nacional se ha determinado por parte del Ministerio de Educación que existen aproximadamente 90 mil jóvenes, 90 mil adolescentes que han dejado de algún otro lado los estudios por situaciones de alguna u otra manera específicas por, en este caso, la comunidad. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La estrategia es sumamente integral. La estrategia tiene que ver específicamente desde el punto de vista y el primero es tener que trabajar en forma evidente en temas de prevención, campo de acción en temas de prevención del delito y la violencia. El segundo tiene que ver muchísimo con el tema de la disuasión y el control. El tercero tiene que ver con el ámbito de la investigación con inteligencia. En el primero, es importante recalcar, estimada Janet, que de conformidad como lo establece en el caso de la Comisión Nacional, la Constitución y su misión, dice claramente que debe coordinar con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y, por ende, en el COTAD, en el artículo 54, literal N, y para el caso del Distrito Metropolitano de Guayaquil, el 90, literal Q, habla claramente que dice que debe coordinar con la Policía Nacional, con otros organismos de seguridad, más la comunidad en general, para el desarrollo de política pública, local, planes, programas, evaluación de los mismos en temas de prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Entonces, desde esta perspectiva, en el ámbito de la prevención, Janet, tenemos que trabajar orientado específicamente a bajar esos niveles, esos factores, esos factores de riesgo y esos factores asociados a la violencia y a la criminalidad. Ninguna institución por sí sola es capaz de garantizar la seguridad ciudadana en el mundo, menos aún de atender las diferentes causas de la inseguridad de Janet. Por lo tanto, aquí debemos trabajar un tema de una gran coalición en la ciudad de Guayaquil, priorizando acá, porque a nivel nacional hay que hacerlo de igual manera, pero aquí en la ciudad de Guayaquil tenemos que hacer una gran coalición donde nos involucremos a que la seguridad ciudadana se comprenda como un derecho de todos los ciudadanos y se convierta en un bien público. Y por lo tanto, son temas de corresponsabilidad, cada quien con su rol, cada quien con su competencia, aportar a la solución de los problemas de índole social y, por supuesto, en los temas que nos competen a nosotros en el ámbito de la seguridad. Eso, desde el punto de vista de la prevención, hay que trabajar mucho en temas de trabajo, hay que trabajar con jóvenes de situación de riesgo, hay que enfocarse en ese grupo de tabio específico donde están los problemas de violencia y criminalidad. Sí, señor ministro, usted ha escrito en todo este tiempo que el problema, y para resumirlo, el problema es un problema integral y hay que enfrentarlo de esa manera. Ahora, tomando sus palabras y para poder ir desglosando y desarrollando el tema, usted ha dicho la importancia de que haya una participación de varias instituciones y se incluya también a la sociedad civil ahí. ¿Quién va a coordinar todo esto? Porque eso lo decíamos y lo comentábamos ayer con Mario Pazmiño, con el coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad, y él decía y recomendaba justamente que debería haber un organismo que coordine todas las acciones en torno a la lucha contra la violencia, tanto en la parte de prevención como en la parte de acción ya frontal de enfrentamiento a los violentos. ¿Quién va a coordinar todo esto? Mi estimada Janet, aquí hay una mesa técnica de seguridad que está sentada en el Distrito Metropolitano de Guayaquil y que de alguna u otra manera esta será la encargada de coordinar todas las acciones. Por supuesto, como usted conoce aquí, el señor presidente constitucional de la República de Ecuador dispuso mi traslado acá para coordinar acciones con todas las instituciones y también hacer un llamado, por supuesto, a la sociedad civil y a la empresa privada, porque también somos corresponsables desde el ámbito de temas sociales específicamente, de responsabilidad social. Es ahí donde la acción es armar coaliciones y esa armar coaliciones significa que aquí, en la ciudad de Guayaquil, a través de esta mesa que dirigirá las estrategias orientadas a la prevención, por un lado, a la disuasión y control, por otro lado, y también el tema de investigación, por supuesto, desde la perspectiva del ámbito de competencia del Estado. ¿Quién estará a la cabeza de esta mesa? ¿Quién dirige esta mesa? ¿Quién establece las políticas y las estrategias que se van a llevar a cabo para poder, pues, que cada uno cumpla su papel? A través del Gobierno Nacional, Ministerio de Gobierno y, por supuesto, a través del Viceministerio, y por eso estoy aquí presente, trabajaremos dirigiendo esta mesa técnica que permitirá, como le decía, a través de estos ejes de acción, trabajar conjuntamente, armando, como decía, estas coaliciones. Estaré personalmente trabajando aquí, en la ciudad de Guayaquil, donde se permitirá trabajar en forma técnica, en forma coordinada, en forma participativa, y, por supuesto, lo que queremos es convertir a la ciudad de Guayaquil en una ciudad resiliente. No podemos estar sometidos al tema de la violencia y criminalidad. Los ciudadanos son resilientes, somos resilientes, y tenemos la capacidad suficiente para salir de estos problemas, y juntos tenemos que hacerlo. Por eso, culmino a la sociedad, culmino a las instituciones, culmino a todas las instancias, organizaciones y comunidad en general a unirnos, a salir de este problema que tenemos, que es la violencia criminal, la violencia interpersonal, y, por ende, el tema del delito y violencia. Dentro de esta estrategia, ¿cuál sería el papel o cuáles son esos atributos que ustedes le han visto al nuevo comandante de la policía, Carlos Cabrera? Este cambio fue sorpresivo y no ha sido explicado. ¿Por qué se cambió a la comandante Tania Varela, a la general Tania Varela, por ahora el general Carlos Cabrera? El señor presidente de la República ha creído, y eso es su decisión, cambiar, por supuesto, a la comandante general de la Policía Nacional, Tania Varela, y colocar a su sucesor, que es el segundo en el mando, que es el general Cabrera. El señor general Cabrera tiene la capacidad suficiente también, tal cual como lo hacía la señora comandante general Varela. ¿Para qué? Para administrar la institución policial, coordinar, trabajar conjuntamente, como así lo establece la Constitución, en forma coordinada con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. ¿Para qué? Para la lucha contra la delincuencia, y, por supuesto, la violencia que vive el país actualmente. Bajo esa perspectiva y con el apoyo, porque no solamente sola la policía puede luchar en contra de un problema de esta naturaleza, sino que también requiere del involucramiento de otras instituciones, del Estado, la sociedad civil, como lo acabé de manifestar. ¿Y por qué no decirlo a la empresa privada, que también puede aportarnos desde su responsabilidad social? Por eso el señor comandante general actual, general Cabrera, continuando, respetando la institucionalidad del señor presidente, y así lo nombró. ¿Para qué? Para refrescar, para apoyarnos, para poner en tranquilidad al país con el firme propósito de seguir buscando estrategias que permitan reducir la problemática de la violencia y criminalidad. Ahora, si nos vamos entre los problemas de mayor a menor, yo no sé qué experiencia tiene este comandante de la policía, por ejemplo, para poder hacer una lucha frontal contra la delincuencia organizada, que, si bien, como usted lo ha descrito, y me parece correcto, es un problema integral el que nos afecta. No es solamente la delincuencia organizada ni el narcotráfico el que está produciendo problemas de inseguridad en el país. Pero digamos que la mayor violencia en este momento, y sobre todo en la ciudad de Guayaquil, está siendo protagonizada por la delincuencia organizada relacionada al narcotráfico. Tenemos 80 muertes en las últimas semanas, y yo me atrevería a decir que el 99% de los casos son sicariatos y brutales. Lo que pasó hace pocos días en la playita, en el Guasmo, en Guayaquil, es una evidencia de esta guerra de las bandas del narcotráfico que tiene como campo de batalla a la misma ciudad. Para poder atacar este problema, que quizás es el que causa problemas más violentos y visibles, ¿cuáles son las acciones a seguir? ¿Y cuál es la experiencia del nuevo comandante para poder dirigir estas acciones? Bien, Janet, muchas gracias. Es importante comprender lo siguiente. Había manifestado anteriormente que la inseguridad, como lo decía antes, ninguna institución por sí sola es capaz de garantizar la seguridad, y menos aún de atender las diferentes causas de la inseguridad. La Policía Nacional requiere del apoyo desde la parte legal, desde el apoyo desde otras instituciones, y desde esta perspectiva, como usted lo manifestó, la violencia criminal que tiene que ver con el narcotráfico, las drogas, tiene que ser analizada y tratada integralmente. Por ejemplo, ustedes ven que la problemática de la violencia está orientada a las muertes violentas utilizando armas de fuego. El tema debe estar orientado a qué pasa con el tema de las armas de fuego, por dónde viene, cómo viene, qué tipo de municiones se están utilizando. ¿Es munición ecuatoriana? ¿Es munición extranjera? Entonces, los esfuerzos de búsqueda y de inteligencia, tanto militar y policial, están direccionadas especialmente a encontrar y buscar qué es lo que está pasando con el tema de las armas, quién les está abasteciendo las armas. Tenemos que trabajar en un proceso de desarme, no podemos armar a la ciudadanía para que exista más violencia. Violencia no se ataca con más violencia. Es importante trabajar en un programa de desarme, que lo vamos a trabajar, que ya está propuesto. Es un tema de control de armas que debemos pedir a las Fuerzas Armadas. Hay que ajustar la política de control de armas. Y es importantísimo combatir el narcotráfico, tanto el narcotráfico como el tráfico ilícito de armas. Entonces, desde esa perspectiva, es el tema de la violencia criminal. Y para eso hay que fortalecer las instituciones, como la Policía Nacional, en cuanto tiene que ver a la inteligencia. Hay que fortalecer, hay que dar y dotar de tecnología que permita estar a la vanguardia y luchar contra el crimen organizado que también se encuentra a la vanguardia. Bajo esa perspectiva, Janet, estamos conscientes. Sabemos perfectamente por dónde ir. Sabemos perfectamente por dónde trabajar. Es importante fortalecer estas instancias. Hay que trabajar también con la comunidad. Recuerde, Janet, que la comunidad, en el artículo 83 de la Constitución, habla sobre los deberes y obligaciones del ciudadano. Nosotros tenemos como Estado, Estado en forma general, y con las instituciones, trabajar en fortalecer esos deberes y obligaciones. Trabajar y fortalecer la cultura de paz, cultura de legalidad. Debemos salir de este problema. Somos residentes y tenemos la capacidad suficiente para hacerlo. Y eso estamos aquí, con el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, que tan necesario así lo hacen. Señor viceministro, justamente la ministra del gobierno interior ayer manifestó que va a haber un control efectivo de armas, porque se ha descubierto que muchas armas están siendo usadas, pues están relacionadas, para poder determinar, se va a establecer un sistema para poder determinar qué armas que sean incautadas han participado en distintos tipos de delitos. Pero el coronel Pazmiño nos contaba algo muy preocupante, y es que ahora hay un sistema de alquiler de armamento. Es decir, una misma arma podría estar involucrada en varios hechos sin que quiera decir que una persona fue el causante, sino varios delincuentes, lo cual no sé cómo lo ve usted, pero creo que va a dificultar esta misión de poder combatir a los delincuentes y relacionar esa arma, digamos, a los delincuentes para que puedan ser procesados. ¿Esta multiplicidad de autores o de uso de esa arma podría complicar esta misión? ¿Cómo lo ve usted? Yanet, esta situación tiene que ver con un tema muy técnico. El sistema IVIS que tiene la Policía Nacional es para registrar las armas. Aquí no están registradas las armas en forma total. Y ese es un tema que se le manifestó al señor presidente de la República, que si nosotros tuviésemos un registro completo de todas las armas, tanto de Fuerzas Armadas como Policía Nacional, para determinar la trazabilidad de la utilización de armas de juego en delito y violencia, pues tendríamos un control mucho más fuerte. No se tiene eso. Por lo pronto, en este aspecto también se solicitó al señor presidente, y por supuesto ha dispuesto, que se trabaje en este proceso de que todas las armas, tanto cortas como largas, sean registradas en el sistema IVIS de la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que el momento que existan problemas de esta naturaleza, hacer el proceso de trazabilidad. Sabemos perfectamente que las armas tienen una huella, tal cual como nosotros tenemos la huella digital, y eso caracteriza, y por eso se registra, el momento que exista la actuación o alguna muerte violenta, se hacen los exámenes periciales correspondientes en criminalística, y se determina como una huella qué tipo de arma fue utilizada. Y si tuviésemos registrado a todos, ya sabíamos de qué tipo de arma, de dónde salió y cómo salió. Es importante trabajar en eso. ¿Qué pasa con el tema de la venta de munición de Santa Bárbara? Santa Bárbara genera munición 9 milímetros, por supuesto, pero hay mucha munición que están utilizando los grupos organizados, que son 9 milímetros, y están saliendo también de aquí, del país, y que también existe munición que viene de otros países en contrabando. La lucha va hacia allá, hay que luchar contra el contrabando de armas y contrabando de municiones, porque están armando a la juventud más que todo. Y desde esa perspectiva, juventud que está en delincuencia organizada internacional, pero desde esa perspectiva hay que luchar hacia allá, y solos no se puede hacer, hay que armar política pública. Por eso mencionaba que la política de control de armas hay que reestructurarla, hay que fortalecerla, hay que trabajar en temas de inteligencia, hay que dotar de tecnología, de inteligencia para luchar contra esta delincuencia organizada internacional, como decía, que está completamente, tiene su especialidad ahí. Ahora, justamente, si se trata de armar unas políticas públicas, ¿cuánto tiempo va a tomar eso? Y no sé cuánto ayuda a lo que está proponiendo el presidente de la República, por ejemplo, que es declarar como terrorismo o crear el delito de terrorismo en caso de que se cometa un delito dentro de las cárceles. Decía una experta que ya hay esa normativa, tal vez no se llama terrorismo, pero si se comete un delito desde una cárcel, eso es un delito agravado, y ya puede ser el delincuente procesado por ese delito sin necesidad que haya que esperar a una reforma legal. Por otro lado, también, la consulta popular, eliminar el Consejo de la Judicatura, armar este tema para poder reorganizar, y quisiera tal vez saber en eso su punto de vista de fortalecer, no sé si es eso, fortalecer o aclarar el tema del uso progresivo de la fuerza. Es decir, hay algunas reformas que se han planteado públicamente por parte del presidente de la República que los expertos los han llamado parches y que no van a servir, que nos van a distraer, digamos, en lo que nos debemos concentrar, que es en tener una política pública y es en coordinar las acciones de todos los actores que tienen que ver, directa o indirectamente, en el tema de violencia, o en la parte de prevención y en la parte de acción, para no llamarlo directo o indirecto, que creo que no es lo correcto. Yanet, un sistema de seguridad pública y ciudadana requiere de institucionalidad y normativa. Una política, como usted sabe, requiere de capacidades técnicos profesionales para poder ejecutar una política pública. Esa misma política pública debe tener normativa que pueda darle la oportunidad para ejecutar adecuadamente la política pública y, por supuesto, el tema de recursos. Cuando nosotros tengamos una política pública integral, una política pública participativa, donde prácticamente la normativa se ajuste a las necesidades reales de una sociedad como en Ecuador. Cuando tengamos estructura técnica profesional, profesionales que de alguna u otra manera conozcan, sepan, de trabajar a nivel nacional y, por supuesto, territorial, donde puedan ejecutar planes y programas y proyectos orientados a la solución de los factores de riesgo que están en el barrio, que están en la comunidad, que están en la escuela, hacia allá. Y con recursos podemos nosotros ir convirtiéndonos en un país resiliente capaz de salir de estos problemas. Estoy seguro que el fortalecimiento de las leyes está orientado específicamente a ir completando esta situación que tenemos nosotros de posibles vacíos que puedan existir en la ley, más aún cuando se trata de trabajar mucho en el uso racional y progresivo de la fuerza. En este aspecto, todos sabemos y sentimos, como un ex policía, yo, de que el momento que pueda usar el arma y resulta que por usar el arma y salvar una vida, voy a ser procesado y sentenciado. Creemos que lo que hace definitivamente a los seres humanos policías es de alguna u otra manera decir que no, algo tengo que hacer, protegeré mi vida, no actuaré. Entonces, va a disminuir esa capacidad. Nosotros tenemos que fortalecer esa capacidad que permita que el policía pueda actuar adecuada y debidamente frente a las actuaciones, frente a la situación de problema y de delincuencia que se vive. Yo no sé cuál es el problema que ustedes han identificado. No sé si el problema es de que la ley, digamos, esta normativa de uso progresivo de la fuerza no está clara, necesita ser un poco más específica o es que los policías no están bien preparados y capacitados para poder aplicar esa normativa. Porque tenemos dos extremos y le voy a citar dos casos. Tenemos el extremo del policía Salcedo, pero también tenemos el extremo de lo que ocurrió en el 2019 con el caso de Diana Carolina, una mujer embarazada que fue atacada por su propia pareja en plena vía pública y que un ataque que duró más de 60 minutos con más de 4, 5, 6, 8 policías en frente que no sabían qué hacer, apuntando al delincuente, pero el delincuente no reaccionaba y seguía amenazando la vida de la víctima. Finalmente, el agresor acabó con la vida de la víctima y los policías dijeron que no sabían qué hacer porque no sabían hasta dónde les permitía, podían escalar en ese uso progresivo de la fuerza. Y en cambio tenemos por el otro lado el policía Salcedo, que usted ya conoce los detalles, que al final termina acribillando al delincuente que, de acuerdo a la normativa, tampoco podría suceder. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo que hay que resolver? Yaneth, bien dijo usted, hay dos extremos. El primero, que los policías o los agentes encargados de hacer cumplir la ley definitivamente conozcan perfectamente cuál es el tema relacionado al uso progresivo de la fuerza, conozcan perfectamente en temas de derechos humanos cómo trabajar y actuar frente a esta normativa. Pero también está el otro extremo, que si actúan de esa manera, las normas de alguna u otra manera, como lo que pasó con el compañero Olmedo, definitivamente termina siendo una sentencia. Entonces, hay un tema que hay que equilibrar, hay que equilibrar la situación del uso racional y progresivo de la fuerza, por supuesto, y eso significa que hay que fortalecer las capacidades del personal policial y hay que fortalecer la institucionalidad en este aspecto y, por supuesto, la normativa que pueda equilibrar ese tema y no existe de estos vacíos. Entonces, hay un tema ahí, de lo que le entiendo, más de capacitación que del cambio de la normativa. ¿Qué van a cambiar entonces? Porque lo que dijo el presidente es eso, que van a cambiar, a mejorar la normativa, no sé. Hay fortalecerla. Y cuando dice fortalecerla, ¿quiere decir que les va a dar más, digamos, más posibilidades a los policías para que puedan, más amplitud, no sé cómo decirlo, para que puedan aplicar el uso progresivo de la fuerza sin meterse en problemas? La normativa del uso progresivo de la fuerza no existe. El tema radica específicamente en que si el uso progresivo de la fuerza lo hace el policía en una actuación específica, que exista la normativa, que actúe, que los jueces, que la autoridad competente definitivamente analice profundamente el tema del uso racional de la fuerza en cuanto se refiere a la posibilidad de actuar. Porque, créanme, Yanet, hay que ponerse en el pantalón del policía. Hay que también ponerse en el pantalón de la víctima, ¿no? Y bajo esa perspectiva hay que entender que una persona toma la decisión de actuar, el policía toma la decisión de actuar porque quiere precauturar su vida y la vida de la víctima. Entonces, bajo esa perspectiva, mi estimada Yanet, eso hay que entender y hay que analizarlo profundamente. Entonces, desde ese ámbito es necesario fortalecer las capacidades del policía en las actuaciones de esta naturaleza, pero también es necesario que se vea. Yo voy a dar a conocer lo que había hace mucho tiempo atrás, Yanet, era el cuero policial. Sé que posiblemente... El caso de policía Santiago Almedo... Perdón. Sí, siga, perdón, hubo aquí un... Entonces, bajo esa perspectiva se trataba la problemática de los problemas de esta naturaleza a través del cuero policial. No estoy indicando que se retorne a este tema del cuero policial, pero que exista entes especializados en el sistema de justicia que analicen este tema, que conozcan perfectamente y que, por supuesto, actúen dentro del ámbito de los derechos humanos. Por último, señor viceministro, usted ha hablado de un... Que el problema es integral, ¿no es cierto? Tiene muchas causas. Las personas que terminan metiéndose en estos problemas y trabajando para las bandas delincuenciales que están relacionadas al narcotráfico, pues el origen de los problemas está más en la violencia intrafamiliar, en la falta de oportunidades, la falta de empleo, una serie de cosas que hace que estos muchachos, porque estamos hablando de gente joven, terminen metidos en estas bandas y siendo los protagonistas de estos crímenes y también las víctimas de estos crímenes. Esta es la situación. Y aquí hay una problemática muy grande que es el... Pero no debería también formar parte de esta lucha, una lucha frontal e integral contra la minería ilegal que tiene... Se cortó la señal. Sí, ¿ahí me está escuchando? ¿No? ¿Viceministro me está escuchando? No. Vamos a arreglarle la señal al viceministro, por favor. Ya está. Ya está. Ahorita sí me escucha. En resumen, le decía, ¿dónde está... Debería estar integrado dentro de este plan la lucha contra la minería ilegal? Porque, digamos, esos son huecos por donde se están colando explosivos, armas ilegales, guerrilleros, se está procurando lavado de dinero, etcétera. Es decir, es un foco ahí de delincuencia que también contribuye en la situación. Así es, Yanet. La lucha contra la delincuencia organizada, y cuando se habla de delincuencia organizada, trae otro tipo de delito, y como ustedes conocen, el tema del narcotráfico, el microtráfico, el tema de la minería ilegal, hay otros problemas que tienen que ver con trata de persona, el tráfico de armas, por supuesto, y otros delitos conexos que, de alguna u otra manera, están dentro de esta problemática que estamos hablando, delincuencia organizada transnacional. Por lo tanto, hacia allá va la estrategia. No solamente a tratar el tema del narcotráfico y microtráfico, sino también a buscar las soluciones integrales respecto a todos los delitos conexos que traen la violencia criminal que estamos viviendo actualmente en Ecuador. Viceministro, muchísimas gracias. Realmente son amplísimos los compromisos que usted está asumiendo en este momento al dirigir esta mesa técnica desde la ciudad de Guayaquil, pero la lucha integral contra todos estos flagelos es un compromiso enorme que hoy ha sido visibilizado a través de este medio de comunicación, se lo está haciendo a través de otros también, y como sociedad y como medios tenemos que seguir el cumplimiento de esos compromisos. Espero que le vaya bien. Creo que por el bien de todos, espero que le vaya bien y que realmente las políticas que se apliquen sean las correctas, sean efectivas, y que llamen la atención de la ciudadanía, de la sociedad civil, que es realmente parte importante en la lucha contra toda esta inseguridad que estamos viviendo. Gracias, señor viceministro. Gracias, Yanel. Necesitamos cultura de paz, legalidad. Somos resilientes y vamos a luchar por eso. Gracias, señor viceministro. Y justamente le hablaba el viceministro de la importancia de luchar contra todos los flagelos. Y quisiera que... Y en eso una importante parte forma la minería ilegal. Justamente quiero que veamos qué es lo que dijo anoche la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que dispuso la protección de los trabajadores que laboran en la remediación del socavón de Zaruma, en la provincia del Oro, luego de que sujetos desconocidos lanzaron dinamita y detonaron un vehículo de un empleado que cumplía sus labores en este lugar. Como consecuencia de la explosión, también se afectó su vivienda. Aquí las declaraciones de la ministra Vela. Vamos a escucharlas. La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado no es una tarea exclusiva del Ejecutivo, señaló este lunes la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y cuestionó a la Asamblea Nacional, en especial a la Comisión de Seguridad, por el represamiento de varios proyectos de ley. Llevamos ocho meses y ya es hora de que esta comisión por lo menos emite el informe para primer debate de aquellos proyectos de ley. Sin el marco legal, según Vela, la Fuerza Pública no cuenta con las suficientes herramientas para enfrentar la escalada de violencia criminal en las calles. Cito algunos proyectos en trámite desde hace varios años. El Código de Seguridad, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de Inteligencia, Ley sobre el Uso Progresivo de la Fuerza. Contar especialmente en la Policía Nacional y en este ministerio con las herramientas indispensables para poder enfrentar la delincuencia organizada, porque en este momento no las tenemos. El fin de semana, el presidente Guillermo Lazo anunció que enviará otro proyecto de ley sobre el uso progresivo de la fuerza. Sería el segundo que pasaría a la Comisión de Seguridad. Tiene un conjunto de normas, alrededor de cinco ejes, para lograr aquellas normas o modificar aquellas normas específicas que se requieren para que la acción policial y la investigación de carácter policial se pueda desarrollar de la manera más rápida posible. El proyecto será presentado este martes en la Asamblea Nacional. Quiero decirles a todos aquellos que están involucrados en los actos de la minería ilegal que el gobierno nacional no va a dejar de llevar adelante todos los actos que tiene que llevar adelante para eliminar ese tipo de delito y todos los delitos conexos que lo acompañan. Que en este momento se han dado ya las disposiciones para darle protección a todos y cada uno de los trabajadores que deben terminar con los trabajos de protección del socavón para poder colocar la estructura de que cierra el socavón y que le da seguridad a todo el sector. Y vamos a hacer lo que el gobierno necesita para que este delito termine en este lugar y en cualquier otro en donde esta actividad se pueda desarrollar. Amplia y gran tarea porque cuando ya nos pongamos a ver el mapa de la minería ilegal por cierto tengo un compromiso de Franklin Soria de Prensa Minera para que nos cuente ha hecho una investigación durante varios años y puede mostrarnos un mapa de cómo está la minería ilegal en nuestro país. Es un problema que al que no le hemos hecho mucho caso que nos hemos hecho como de la vista gorda hemos confundido minería ilegal con minería legal y eso ha fomentado a que este problema crezca enormemente. No solamente están causando fuertes consecuencias y problemas ambientales una destrucción brutal sin ningún control están causando problemas a la minería legal porque las restricciones las ponen a la minería legal pero la minería ilegal sigue funcionando tal y como le da la gana en este país y por otro lado a través de la minería ilegal son túneles digamos son caminos por donde se están colando armas explosivos guerrilleros delincuencia organizada tráfico de personas tráfico de armas lavado de dinero es decir una serie de delitos que están detrás de la minería ilegal y que podrían estar o que seguramente están contribuyendo de manera importante a la situación de inseguridad que vive nuestro país. Vamos a pasar a analizar otro tema en este fin de semana nos enteramos que o mejor dicho tomamos conciencia o se visibilizó mucho más una decisión de octubre del año pasado del consejo provincial de la prefectura de Pichincha y se autorizó con voto mayoritario de los miembros del consejo la creación de un fondo especial para el mejoramiento y mantenimiento vial queremos hablar del detalle de esta decisión con el señor Edwin Herrera director de vialidad de la prefectura de Pichincha a quien le doy la bienvenida a visionarias en esta mañana señor Herrera buenos días buenos días estimada muy buenos días a ver se me quedó congelado espero que pueda mejorar esa conexión porque son varias las preguntas que quisiera hacerle a ver si me pueden confirmar les voy a recordar mientras arreglamos la conexión que es lo que se decidió en octubre del año pasado el consejo provincial decidió crear una tasa especial un fondo especial para cuyo 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 producto será invertido en el mejoramiento vial de la provincia de Pichincha esto al final bueno tras una pésima redacción de la resolución pues se tendía a creer que nos iban a cobrar el 50% del valor de la matrícula no es una tasa especial es una tasa especial ahí que cobra la ANT antes el 100% de esa tasa se iba a la ANT ahora se va a repartir eso con el consejo provincial y en resumen antes de darle paso ya parece que tenemos bien la conexión con el señor Herrera debemos pagar por esta tasa especial a partir de este año 20,50 los vehículos públicos o comerciales 18 dólares los vehículos particulares y 9 dólares con 30 centavos las motos señor Herrera ya lo tenemos en comunicación si le he escuchado atentamente Janet todo lo todo lo mencionado perfecto bueno si quisiera el artículo 184 perdón si quisiera ir con preguntas puntuales quisiera saber primero por qué se creó esta tasa esta tasa especial para el mantenimiento de las carreteras si la prefectura cuenta con un presupuesto justamente para eso porque no hace nada más digamos no tiene proyectos emblemáticos no ha desarrollado absolutamente nada su misión ha sido en estos cuatro años o estos dos años y medio de esta prefectura justamente mantener las carreteras ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con ese presupuesto? bueno para su conocimiento hace tres años el presupuesto de inversión de la prefectura era 110 millones 110 millones en estos últimos tres años ha disminuido obviamente el estado ha disminuido los ingresos a los gobiernos provinciales gobiernos cantonales y parroquiales y en este momento el presupuesto es de 76 millones ha habido una disminución considerable en el presupuesto la red vial que atiende la prefectura de Pichincha es de 7200 kilómetros de competencia de la prefectura entonces estos 7200 únicamente alcanzamos a dar mantimiento el 50% de la red vial esto es por esta razón la prefectura tomó la decisión de implementar la ordenanza a través de la contribución especial para mejoramiento y mantimiento vial que estipula el artículo 184 del COTA es importante mencionar esto hay proyectos que tenemos que desarrollar y que está dentro de la planificación vial de la provincia y que no se ha podido ejecutar por la falta de recursos la prefectura no solamente tiene vialidad tiene competencias como el riego competencias como la producción la competencia ambiental no solo tiene la competencia vialidad claro pero bueno no sé si es porque no se ha podido visibilizar nada digamos desde que le pusieron el grillete a la prefecta desapareció la prefecta del ámbito público entonces no sabemos qué es lo que está haciendo no ha habido como una información o comunicación adecuada de lo que estaría haciendo la prefectura eso da una sensación de que no han hecho absolutamente nada entonces quisiera volver y quisiera una aclaración estos 76 millones son anuales o son para los cuatro años partamos desde ahí son anuales 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 de esos 76 millones entonces cuánto cuánto destinan ustedes al pago de empleados y cuánto a la por ejemplo a las obras en este caso al mantenimiento y reparación de las carreteras bueno Yanet específicamente yo no tengo los datos del gasto corriente yo lo que el tema que hemos venido a hablar es de vialidad y yo manejo todo el tema técnico de vialidad y yo le puedo contestar exactamente pero no estamos pasados de lo que estipula la ley respecto al gasto corriente de la prefectura es más esto es la cantidad de empleados no se ha incrementado de las administraciones anteriores bueno eso eso habría habría que verificar porque la información que tengo es que en esta administración se ha incrementado tanto el número de burócratas detrás de los escritorios que iguala y se calcula que hasta supera el número de obreros que están trabajando para la prefectura entonces allí también habría un problema porque que es un problema de varios gobiernos locales de varias alcaldías la alcaldía de Quito también tiene ese mismo problema que gran parte del presupuesto se va al pago de sueldos y no al desarrollo de obras y se lo pregunto a usted porque entiendo que usted era director de fiscalización anteriormente ahora está en este cargo pero tiene conocimiento del tema si nos podría dar una opinión claro yo manejo a ver para que tenga conocimiento los trabajadores ya se han ido jubilando hay mucha jubilación en la prefectura Pichincha ha habido renovación no solo los trabajadores sino los empleados se han ido también jubilando hay un proceso de jubilación muy alto recién el año anterior jubilamos alrededor de 150 entre empleados y trabajadores entonces está habiendo una renovación en la institución por eso es que se nota que existe elemento nuevo pero es porque estamos reemplazando y no el 100% de los que se han jubilado sino un porcentaje que permite a la ley y que no es una gran cantidad de trabajadores y empleados la mayor cantidad de cuadrilla de obreros se ha jubilado en este momento nosotros por eso no hemos contratado sino estamos contratando empresas de mantimiento vial estamos contratando las empresas que están inscritas en el CEPCOV y a este momento tenemos alrededor de 5 empresas de mantimiento vial que están trabajando en la provincia para dar mantimiento vial a la red tan extensa que tiene la provincia de Pichincha entonces usted manifiesta que con el presupuesto que tienen ahora solamente les alcanza para mantener el 50% de las vías pero eso versus la opinión de los usuarios realmente no sé el cálculo si es real o la percepción en ese sentido es real quisiera mostrar unos tweets de los usuarios de algunos de los usuarios y dice por ejemplo Carlos Chávez si la vía principal del occidente está como está ya se imaginarán cómo están las vías de segundo y tercer orden la vía Pedro Vicente Maldonado la Celica Calderón Simón Bolívar destrozada y recién comienza el invierno la Puerto Quito Simón Bolívar cada vez con más baches en fin cero gestión es decir y esto esto no es de ahora digamos esto han sentido durante toda la gestión actual de la actual prefecta la carretera Calacalí la independencia es una trampa mortal es el colmo de la irresponsabilidad urgente cambio de autoridades piden aquí son usuarios de las vías que pues están en queja permanente yo solamente agarré dos tweets de los que encontré que han venido a lo largo de digamos de los últimos meses quejándose por la falta de acción de las autoridades entonces hay la sensación de que ni ese 50% de vías ha sido mantenido a ver para aclarar respecto a estos tweets la vía Calacalí Río Blanco es una vía estatal que fue delegada por el Ministerio de Obras Públicas nosotros administramos hasta el año 2012 luego del 2012 hasta el 2018 nos quitó la delegación el Ministerio de Obras Públicas y en el 2018 nos devolvió la delegación en pésimo estado y por eso está la vía cuando nosotros entregamos al Ministerio en el 2012 la vía estaba en perfecto estado y recaudábamos un peaje de 80 centavos un solo peaje y con eso alcanzaba para dar mantenimiento a la vía a partir del año 2018 que devuelven la vía la vía está en pésimo estado y la vía requiere ya un mantenimiento periódico obviamente se ha hecho dos contratos con empresas para hacer el mantenimiento y el mejoramiento de la vía y lo que ahí se nos congeló de nuevo vamos a ver si recupera pronto la comunicación y si efectivamente digamos se retomó se retomó el control de la vía Calacalí-Río Blanco que le llaman otros le llaman Calacalí-La Independencia pero digamos el gobierno de Pichincha tiene potestad desde Calacalí hasta Río Blanco que es donde termina la provincia de Pichincha y se retomó el control digamos de esa carretera y la obligación de parte de la prefectura de tener que mantener esa vía pero eso a lo largo de estos dos años y medio no se ha sentido no se ha sentido que ha habido una presencia de la prefectura reparando la vía una vía de altísimo uso y de altísimo peligro se dicen por ejemplo que en esta en esta vía y les voy a a detallar no hay por ejemplo señalización no no este el tema de hay derrumbes a cada rato no hay previsión en ese sentido es decir es una vía que realmente su control y su mantenimiento deja mucho que desear y ya es de parte de esta administración que nos podría responder señor Herrera si es que ya retomó la comunicación respecto a la vía Calacalí la prefectura no invierte ni un solo centavo del presupuesto que tiene la prefectura en una vía estatal ni en la LOAC Santo Domingo ni en la Calacalí por eso la LOAC Santo Domingo debe mantenerse con los peajes y la Calacalí también con los peajes el ministerio aprobó tres peajes la gente no ha permitido instalar los peajes y por eso dos contratistas ya han terminado el contrato de forma de forma de mutuo acuerdo el uno unilateral y el otro de mutuo acuerdo porque no ha permitido instalar la prefectura no va a ingresar este momento la prefecta ha tomado ese mantenimiento bastante profundo a la vía Calacalí y hemos asignado recursos para ingresar a mantener debido a la cantidad obviamente de daños que tiene la vía vamos y estamos contratando el mantenimiento por un millón de dólares vamos a ingresar a dar mantenimiento y mejorar estos tramos de la vía Calacalí que está en mal estado que es el tramo entre el kilómetro 42 y el 46 más o menos que es el tramo y el otro es el kilómetro 68 y 72 menos que es los tramos que están más deteriorados que van a ser emplazados pero es importante no se ha podido instalar y no se ha instalado para que tenga conocimiento la LOAC Santo Domingo nosotros hace 8 días devolvimos la competencia devolvimos la competencia al ministerio porque obviamente la prefectura no va a invertir los recursos que son para la vialidad rural en estas dos vías que son estatales ahí mencionaba también en el tuit que hay la vía Puerto Quito Simón Bolívar esa vía no es de competencia provincial es de competencia bueno no estamos teniendo muy buena comunicación con el señor Herrera lamentablemente y con este tema tan importante y todavía no entro en el detalle de la tasa sí y quizás podamos ir mejor al grano para poder atender sí señor Herrera sí le escucho sí es que no no se le escucha bien lamentablemente su comunicación está está muy muy mala seguramente su señal de internet no es la mejor no sé si si me si me permite conectarme desde el celular tal vez sea mejor la señal yo creo que va a ser mucho mejor yo le espero mejor y mientras tanto yo voy dando algunos detalles de esta decisión que se ha tomado esto les voy a leer el comunicado que emitió la prefectura en torno a esta decisión de esta de la implementación de esta tasa dice la prefectura de Pichincha informa a la comunidad que a fin de mejorar la movilidad en la provincia de Pichincha el 7 de octubre de 2021 el consejo provincial aprobó con mayoría de sus consejeros provinciales la ordenanza para la creación del fondo especial para el mejoramiento y mantenimiento vial de la provincia con aporte ciudadano luego del procedimiento de aprobación de dos debates en la comisión de legislación y dos debates en el pleno los recursos recaudados que son aproximadamente unos 7 millones de dólares cada año con esta tasa solidaria se emplearán exclusivamente en las vías de las 53 parroquias rurales que tiene Pichincha las que conectan cabeceras cantonales parroquiales rurales y otros los cálculos de esta contribución están determinados con base en el tarifario anual de matriculación en la provincia y se pagarán por una vez al año de la siguiente manera 20 con 50 para públicos y comerciales 18 para vehículos particulares y 9 con 30 para las motos cabe señalar que la recaudación de este aporte ciudadano es competencia de todas las prefecturas en el país y está facultado por el COTAP siendo Pichincha la última provincia que se suma a las 18 prefecturas que ya están gestionando este cobro de esta tasa anual ¿cómo va esa comunicación? ¿ya logró cambiarse al internet del teléfono? Ya estoy en el internet del teléfono no sé si mejoró mejoró ya por lo menos lo escucho muchísimo mejor ya mejor para no prenderle la cámara porque si no ahí se complica la señal estimada Janelle este vamos a necesitar que prenda su cámara o si no si me ponen una rotulación para que sepamos con quien estamos hablando y ahí está mejor sí ahí está muy bien sí vamos entonces entonces al grano quisiera saber esta tasa que están que están implementando es por una sola vez o de aquí en adelante vamos a pagarla todos los años a ver la ordenanza la ordenanza de acuerdo al artículo 184 de la ley estipula la contribución especial por la matriculación esta es una ordenanza que se aplicará a partir de enero del 2022 para adelante no es es la contribución es anual es importante nosotros no somos la primera provincia que implementamos Chimborazo lo implementó el 2010 Tungurá o el 2011 Azuay de la misma forma Cachi Inbagura Cotopati la tasa ya está consensuada con el SDI la tasa está consensuada porque obviamente es una el artículo 184 es una atribución que les dan a las prefecturas y nosotros hemos comunicado tanto a la agencia nacional de tránsito porque así dice la reglamentación que debemos comunicar hemos comunicado ya tenemos la coordinación con la agencia nacional de tránsito para la recaudación y hemos nos reunido con los ocho cantones para viabilizar esta recaudación adicionalmente tenemos los convenios con las instituciones financieras que nos permitirán la recaudación mensual de esta de esta tasa para conocimiento estimada Janet 6.7 millones se tiene proyectado recuperar de estos recursos de la tasa esto va a permitir renovar la maquinaria de la prefectura para que usted conozca y los televidentes es importante que sepan que la prefectura tiene el 65% de la maquinaria en mal estado el 65% y por eso no alcanzamos a dar mantimiento a la vía la idea es que vayamos renovando el equipo caminero y también hagamos mejoramiento vial este instante el inventario vial de la provincia de Chincha determina que solamente 600 kilómetros de vialidad de competencia de la prefectura tienen asfalto solamente 600 kilómetros de los 7200 es realmente casi nada ni el 10% cuando otras provincias tienen entre el 30 a 40% de vialidad asfaltada entonces nuestra proyección con el ingreso es mejorar el mantenimiento vial contratar equipo caminero comprar equipo caminero y luego también el otro 50% ir al mejoramiento vial asfaltar vías importantes en la provincia para el desarrollo turístico en torno a los acuerdos que se realizaron para aprobar esta ordenanza la ordenanza fue firmada por los alcaldes pertenecientes al consejo o por sus delegados esto es muy importante porque a pesar de que digamos teóricamente esta ordenanza beneficiaría o contentaría a algunos alcaldes los alcaldes del noroccidente de la provincia por ejemplo los que se afectan con la vía a Calacalí Río Blanco entre otras siguen quejándose fuertemente en contra de la prefectura porque catalogan de que ha sido totalmente inactiva que no se le ha visto trabajar en estos dos años y medio ellos firmaron esta ordenanza por ejemplo a ver o sea la vía a Calacalí explicamos es una vía estatal el presupuesto de la prefectura no se va a invertir en las vías de competencia estatal ni a la LOAC Santo Domingo ni tampoco la Calacalí Río Blanco a ver en el consejo están los ocho alcaldes y representantes de las juntas parroquiales varios de los alcaldes asisten a las reuniones y otros delegan a las reuniones eso les permite la ley les permite la ley el momento de aprobación en dos sesiones estuvieron presentes quince señores consejeros de esos quince en la primera en la primera aprobación votaron cuatro cuatro se abstuvieron y en la segunda aprobación tres votaron en contra los demás aprobaron por eso la ordenanza se aprobó por mayoría y está ya en el registro oficial este es un tema que la vialidad rural están ubicadas en las parroquias rurales donde está mayor cantidad de vialidad que tiene muchos problemas en la ruralidad ya no tenemos muchos proyectos que ya están contratados este año la vía que va al Nevado Cayambe es una vía importantísima turística la vía que va a Lagunas de Mojanda un sitio turístico hermoso de Pichincha que no ha sido potencializado porque la vía se encuentra en mal estado la ruta a los volcanes que lleva hacia el Vallecito aquí en Rumiñahui va el Vallecito va la reserva del Cotopaxi y la vía Huitic Pedregal que es otra vía turística muy importante en la provincia y así tenemos varias vías que ya estamos iniciando la contratación y otras que estamos realizando los estudios para que cuando ya tengamos este ingreso poder ya contratar inmediatamente ir avanzando con el mejoramiento vial en la provincia atender el mantimiento pero lo más importante avanzar con el mejoramiento vial para mejorar la calidad de vida de los pichinchanos estimada Yanet claro pero digamos usted debe recordar que si bien el tema turístico es un tema importante y es un tema que se podría desarrollar de manera muy potente en la provincia tenemos otras necesidades es decir tenemos vías secundarias que alimentan a las zonas agrícolas enormes que tenemos también en la provincia y que no están siendo servidas de una manera correcta entonces digamos tiene que haber un balance en ese sentido para poder fomentar justamente el desarrollo el productivo de la provincia que es una de las misiones y uno de los deberes y tareas de la prefectura de Pichincha pero pues con estos 7 millones de dólares no sé qué se alcance a hacer o sea hay que empezar hay que empezar con estos 7 millones de dólares hay que empezar obviamente el 50% va a ir al mantenimiento vial y el 50% al mejoramiento este cambio no va a ser inmediato pero sí a mediano y largo plazo esto va a permitir mire estamos invirtiendo en el anillo vial de Cangau el anillo vial de Cangau Cangau es una parroquia muy productiva este anillo vial de Cangau va a permitir desarrollar todo este tema productivo de esta parroquia de Cayambe la vía intercomunitaria que estamos terminando es importantísima porque es una zona productiva en las parroquias de noroccidente de Quito estamos en la Gualea Cruz El Chontal Gualea Pacto son parroquias muy muy productivas entonces estamos atendiendo tenemos un plan vial estimada Yanet que va a permitir el desarrollo no solo del tema turístico sino también el tema productivo En ese sentido quisiera hacerle una pregunta de otro tema pero que tiene mucho que ver con la productividad y el bienestar de todas estas personas que están esperando que se mejoren las vías para poder sacar sus productos por ejemplo pero ¿qué pasó con el canal de riego de Tabacundo que está absolutamente parado y está parado porque se avanzó en dos fases es decir es tener la obra tener el canal pero no hay las acometidas para que los beneficiarios puedan digamos recibir el agua a lo largo de ese canal y ahí quedó ahí quedó entonces el canal de riego de Tabacundo que podía ser una obra emblemática que esta prefectura pues avance y desarrolle ahí quedó es un elefante blanco bueno Janet yo no manejo el tema de riego pero el señor viceprefecto es el que maneja el eje productivo pero lo puedo mencionar el canal de riego se concluyó justamente en este periodo porque venía años y años sin concluir se logró concluir el canal de riego y están contratadas las redes secundarias y terciarias ya está en contratación mire estamos haciendo ya ya se contrató por más de 3 millones de dólares las redes terciarias y secundarias y estamos haciendo con la gente con la mano de obra la gente porque en algunos casos hemos comprado materiales para que con conmingas la gente pueda hacer y así podamos hacer muchos más conexiones secundarias y terciarias estamos trabajando en eso Janet hay un desarrollo productivo planificado que lo está manejando el señor viceprefecto claro pero ya la gestión está por terminar digamos también lo que sorprende digamos es que en este momento justo a final de año en un año preelectoral se les ocurra pues cobrar o aprobar el cobro de esta tasa ahora se empiezan a ver que van a invertir un millón de dólares como usted mismo lo mencionó en la vía Calacalí en Río Blanco porque no hay como poner los peajes en el caso de la Santo Domingo ayer se tomó la decisión de eliminar el peaje de 50 centavos que se estaba cobrando porque van por fin a entrar ahí a reparar la vía es decir son algunas acciones tardías que coinciden con este año preelectoral y no sé con qué intenciones de la señora prefecta conmidas a las próximas elecciones entonces son medidas que suenan a muy populistas a ver en el año 2020 realmente no recibimos recursos de parte del gobierno el problema económico de la pandemia fue enorme había un retraso de cerca de 45 millones en los aportes del gobierno central entonces recién los recursos empezaron a llegar en enero del 2021 y realmente la reforma presupuestaria que se realizó en junio del 2021 permitió habilitar muchos proyectos recién en el año en junio del 2021 ahí llegó los recursos recursos del IVA que nos debían cerca de 20 millones del IVA entonces al ganar un amparo los impuestos con los que ya contribuimos para recibir servicios a cambio de las distintas instituciones públicas nos toca meternos la mano al bolsillo y volver a sacar más que la situación es crítica sí que hace falta recursos y dinero sí que necesitamos invertir para poder volvernos mucho más productivos aquí en la provincia también pero yo digo hasta cuándo va a aguantar el bolsillo de los ecuatorianos ya no podemos más la reforma tributaria es una reforma súper fuerte que realmente nos obliga a meternos la mano al bolsillo que ya la gente de buenas o de amalas ha tenido que aceptar eso pero ahora otra metida a la mano al bolsillo para poder contribuir a que la prefectura pueda cumplir con su deber de reparar y mantener las carreteras yo no sé eso digamos por más justificado que esté y creo que ya está el señor Herrero de vuelta por más justificado que esté la aprobación de la tasa la necesidad está señor Herrera pero el bolsillo de los ecuatorianos ya no da más ¿de dónde? o sea no sé si están tomando en cuenta eso o sea se habla de 20 dólares o lo que sea suena poquito pero a la final estamos contribuyendo con 7 millones de dólares que no deberíamos hacerlo deberíamos estar recibiendo los beneficios de lo que ya pagamos de impuestos pero tener que pagar un adicional para recibir los beneficios es algo que indigna estimado Edwin estimada Yaner como ya lo mencioné o sea la reducción de presupuesto de la prefectura fue de cerca de 40 millones en 3 años en 3 años ha habido una reducción porque existe un problema económico en el país y lo entendemos que el gobierno tiene problemas económicos y por eso la disminución presupuestaria que ha habido en la prefectura y no solo en la prefectura de Pichincha sino en todas las prefecturas en todas las alcaldías las alcaldías tienen otros ingresos y por eso pueden solventar la prefectura depende del presupuesto del estado y obviamente con eso nos mantenemos y la única forma es crear esta tasa que es la única que podríamos crearnos la tasa de contribución especial de mejoras pero que estén los pichinchanos seguros que la inversión va a ser absolutamente el 100% en la vialidad rural podríamos quedarnos hablando aquí toda la mañana creo que quería hacerle una pregunta importante porque el tema de la vía Santo Domingo Aloax Santo Domingo es también preocupante toda vez que ya desde ahorita estamos en déficit es decir ahí se dice que se tiene que cobrar solamente Pichincha debería cobrar un peaje de 3 dólares es decir en ambos peajes un peaje de 1.50 y Santo Domingo de los HL debería cobrar otro 1.50 adicional es decir a la final debería pagar los que recorren por esa vía deberían pagar 4 dólares con 50 para poderle darle un mantenimiento adecuado a esa vía ahora nos vamos con el tema político y dejamos de lado lo técnico y ahora una vez más en vez de seguir cobrando el peaje lo eliminan el de 50 centavos que estaban cobrando que ya viene a ser insuficiente es decir la vía Aloax Santo Domingo en este momento es una vía inviable porque no han podido llegar a acuerdos para poder cobrar los peajes que se tienen que pagar para poderle darle el mantenimiento adecuado entonces como popularmente no hay como cobrarles el peaje a los usuarios porque se ponen bravos o porque cierran la carretera o lo que sea entonces vienen estas tasas a cobrarnos a nosotros que en este caso estoy entendiendo perfectamente no se va a invertir nada en la Calacalí ni en la Santo Domingo pero dada la necesidad entonces pues en algún momento nos van a salir con alguna otra cosa para poderle dar el mantenimiento a esas vías también me parece que hay imprecisiones no es que no se va a recaudar los 50 centavos a ver nosotros al Ministerio de Obras Públicas desde el año 2019 le hemos hecho muchas propuestas entre esas es el aporte económico que el Estado dé para terminar la ampliación y el mantenimiento de la vía a los San Domingo obviamente el Estado ha dicho no tengo recursos lo único que puedo hacer es aprobarles el funcionamiento del peaje del kilómetro 56 y nos aprobó la recaudación en 50 centavos del peaje del kilómetro 56 lo que hemos dejado recaudar temporalmente es el peaje de aloa que cuesta un dólar pero temporalmente para que podamos hacer mejoramiento a la vía porque obviamente los transportistas van a tener inconvenientes en la circulación porque hay maquinaria que está trabajando pero el peaje del kilómetro 56 bajo la autorización del Ministerio de Obras Públicas vamos a recaudar más o menos en 180 días recuerde que la Prefectura Pichincha administra el 75% de la vía Aluac Santo Domingo de los 101 kilómetros 73 están con la provincia de Pichincha y 28 con Santo Domingo nosotros por esos 72 kilómetros 73 kilómetros recaudamos un dólar por eso es que el Ministerio nos ha autorizado el funcionamiento del peaje del kilómetro 56 ese peaje no se va a eliminar está autorizado por el Ministerio si no se logra recaudar ese peaje 50 centavos el contrato seguirá desfinanciado seguramente lo que mencionó la compañera prefecta es lo que estipula el contrato 2015 el contrato 2015 estipulaba dos peajes de dos dólares Yanet dos peajes de dos dólares y esto no se pudo implementar obviamente porque el Ministerio no autorizó lo que ha autorizado el Ministerio este momento es recaudar 50 centavos en el peaje del kilómetro 56 que está ubicado en Tandapo claro pero de todas maneras la recaudación que ustedes están autorizados a hacer en este momento es insuficiente sigue siendo insuficiente por lo cual esa vía va a seguir teniendo problemas porque súmele a eso el desfinanciamiento que tiene la prefectura pero lo que dicen es que se necesita que solo Pichincha cobre 3 dólares diarios digamos 3 dólares 1.50 en cada peaje para que ustedes puedan recardar de acuerdo al número de vehículos que circula el dinero suficiente para darle un buen mantenimiento a la vía no es así Janeth no es así no necesitamos recaudar 1.50 esa información está errada nosotros hemos hecho la corrida financiera Janeth la corrida financiera aprobada por el ministerio con 1.50 cobrado en los dos peajes o sea 1 dólar en el peaje de Aloha y 50 centavos en el peaje del kilómetro 56 el total de ingreso es 1.50 no es 1.50 en cada peaje es 1.50 el total de ingreso 1 dólar en Aloha 50 centavos este 1.50 permite ya tener una viabilidad económica para terminar la ampliación de la vía entre Tandapi y la unión de Toachi que es el límite provincial y además dar mantenimiento a la vía si ya logramos la recaudación de este peaje el mantimiento periódico en el tramo desde Aloha hasta Tandapi lo vamos a iniciar inmediatamente si ya logramos tener los ajustes legales a los contratos nosotros y la recaudación del peaje de 50 centavos inmediatamente vamos a disponer a la empresa que ingresa a hacer el mantimiento periódico de este tramo que está muy deteriorado que es el tramo que está en mal estado entonces este 1,50 va a permitir dar viabilidad económica al proyecto Aloha Unión del Partido Por último Edwin y quisiera su criterio digamos no sé si me lo pueda dar pero quisiera una evaluación objetiva digamos en medio de la escasez de dinero que hay como usted claramente lo ha descrito durante toda esta entrevista si bien pues merecemos celebrar un bicentenario de la batalla de Pichincha pero no sé si sea correcto en medio de la escasez y de lo que están pidiendo que nos metamos una mano adicional al bolsillo para contribuir al mantenimiento de las carreteras no sé si sea correcto invertir 400 mil o entre 300 y 400 mil dólares en un mural que van a ser en una de las paredes de la prefectura es necesario digamos si ya le están pidiendo a la gente que contribuya yo sé que debe ser bonito y muy digamos muy patriótico y todo lo que usted quiera pero cuando hay hay y cuando no hay no hay entonces no sé si sea correcto invertir en eso no sé qué piensa usted a ver estaba proyectado invertir hace cuando iniciamos la gestión realmente estaba proyectado mejorar esa plaza de la república más que el mural mejorar la plaza de la república que la plaza de la república es ya intransitable en las tardes porque hay inseguridad mucha inseguridad la idea es mejorar la seguridad en la plaza de la república eso es lo que buscamos nosotros porque la plaza de la república es realmente es un espacio que los quiteños podemos ir y eso es lo que buscamos nosotros dar seguridad a la plaza de la república ese es el objetivo más que el mural estimada ya lea bueno pero 400 mil dólares ahí pues por más loable que sea la misión como le digo cuando hay ahí cuando no hay no hay o sea hay que priorizar los gastos y digamos pregonar con el ejemplo si ustedes quieren que nos metamos la mano al bolsillo para contribuir en esta necesidad de reparar las vías en la ruralidad pues finalmente lo podemos o lo vamos a tener que aceptar pero por parte de la prefectura también debería haber coherencia y se lo digo en torno a este proyecto y también en torno al gasto al gasto corriente si que usted manifiesta que por ahí están bien pero pues tal vez necesitaría un análisis más profundo porque hay otro seguro porque no lo he verificado pero de todas maneras son gastos que quizás se podrían evitar dada la situación económica que estamos viviendo así es Janet estamos justamente tratando de priorizar todos los recursos para mejorar toda la atención en la provincia de Pichín gracias Edwin muchísimas gracias le agradezco por este contacto por tener la paciencia y el tiempo para poder explicarnos y pues vamos de la misma manera a comunicarlo a nuestros a nuestros seguidores en esta red social en este nuevo canal digital visionario siempre bienvenido Edwin gracias gracias cuando usted lo requiera estaremos prestos para atender muchas gracias a ustedes también muchísimas gracias espero pues que hayan seguido de cerca estas dos entrevistas que hemos hecho hoy síganos con el resto de las noticias que se van a producir a lo largo del día en todas nuestras redes sociales arroba visionarias ese que tengan un excelente día y nos vemos mañana es un país que se ensaña en contra de las mujeres somos seres humanos desde la concepción en diferente etapa de evolución la asamblea nacional tiene que cumplir y tiene que resolver y tiene que generar una ley justa y reparadora 28, 26, no a ver, 22, ¿te gusta 22? ya, ok, 22 no estoy diciendo que el aborto es la única solución el aborto por regla general en el Ecuador sigue siendo delito y si no se logra resolver la violencia de género en todos sus ámbitos mucho menos de esto lo va a resolver definitivamente el aborto no es una solución al problema en contexto el aborto no es una solución